¡Hola a todos! ¡Viene el chorizo, chicos! Acaba de subirse. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Y el día de hoy, sí, chicos, toca la última parte de dibujotes digitalotes viejototes. Subirte un poquito más, como hacen los gatos de otras personas, que se ponen de modo bufanda. Porque acá yo te tengo que sostener, amiga. ¿No querés buscar cómo ubicarte así? Pero ahí yo no estoy muy cómoda, ¿eh? ¿No te podés quedar ahí? ¿Ahí? ¿No? Este video sería la parte SOTA 5, pero también sería la última parte. Porque vamos a estar mirando dibujitos de mi carpeta de 2018 y 2019. Y ya después de eso sería 2020, ya sería actual y ya no sería viejototes. Así que, ya saben, me corté las puntas el otro día. El pelo. El pelo. El pelo. El pelo. El pelo. El chorizo. ¿Quieren escuchar el motor? Lo primero que encontramos es este dibujito que tiene un speedpaint que se los voy a dejar por acá arriba. No sé qué más puedo hablar sobre este dibujo que no esté dicho en ese speedpaint. Me costó un montón. Me gustan las proporciones. Qué paja. Mi poca originalidad con la ropa. El brazo de mero está medio chueco, ¿no? Está como medio muy dislocado. El hombro que se ve. Aún así como que están bastante bien las proporciones. Hubiese estado bueno que busque inspiración de ropa en Pinterest o en aplicaciones como... ¿Cómo se llamaba esta? Pastel Girl. Que tienen outfits re lindos. Y hubiese estado re lindo. El segundo dibujo es de Un Sueño Meridiano. Oh, esto lo subí en Twitter, creo yo. No me acuerdo del sueño, pero debe estar por ahí en Twitter. El tercer dibujito es de una colaboración que hicimos con Mill y Koi que se las voy a dejar por acá arriba. Yo hice este boceto, ella lo coloreó, ella hizo un boceto y yo lo coloreé y quedó así. Hoy en día pienso que es re triste la selección de colores y ese fondo tan poco profesional, chicos. Ayuda. No sé hacer fondos. Este dibujito lo hice por boludear, por intentar hacer proporciones chivis que me agraden. Tengo alto problema en mi mente yo porque quiero dibujar chivis cute, pero cuando más cute y más lindos los hago, siento que menos se parecen a mí misma. Ay, qué paja, arre. Me gusta porque salió más o menos dinámico este dibujito, pero me da paja que tenía puesto el pijama, arre. Este sí me gusta. Este fue un pin. Este no me gusta. Me gustó esta y esta. Las proporciones. Esa porque tengo la ropa de un video que se los voy a dejar también acá arriba a la derecha. Y me gusta. Me gusta esa ropa, me gusta cómo me veía en ese video y siento que el dibujo también se ve bonito. Mero es un asco de persona y de lo que sea. Este también es horrible. Este dibujo tiene un video. Ah, eso es lo que pasa con estos dibujos de 2018-2019 porque la mayoría son para videos o para merch. Así que la mayoría tiene speedpaint. Estaba buena la idea del video. Ahora yo lo veo y me da mucho cringe. Este fue para prints. Sí me gustan los colores. Después hice este de Chosti Plus. Y por último hice el de Mero. Siento que el más bonito es de Chosti Plus. Tiene orejas humanas y orejas gatunas. Este dibujo, uff, como estuve un montón trabajándolo para arreglarlas de proporciones y aún así me quedó con proporciones que no me gustan. Siento que no está tan mal. Las dos tienen, las manos muy chiquitas. Y son un poco cabezonas para lo que a mí me gusta. O sea, es como que yo veo este dibujo y siento que la Mary tiene 16 años. Y a mí me gustaría dibujarme con proporciones de una piba de 25, 27, 27, ¿entendés? Que está bien que yo soy chiquitita. Pero, qué sé yo, yo tengo el cuello un poco más grueso. Una espalda un poco más ancha, ¿entienden? Son detalles boludos, chicos. Este es el fondo. Este es el fondo de... Este. Y este dibujo. ¿Estos dibujos los hice en un speedpaint o no? Pero estos fueron prints. ¡Uuuu! Sí. Bueno, este también tiene video. Ya me habría agotado los primeros 5 minutos de video. Todas las cosas que tengo que poner acá arriba. Bueno, se las dejaré en la descripción. Este también tiene speedpaint, ¿no? Pero, ¿bajo qué nombre? No me acuerdo. Ay, es difícil porque... Como que las caras están chiquitas, ¿no? Más que nada de Mary y Kaito. Ay, pobre. Ay, pobre. Pobre Juancito, boludo. Se me hace que es un buen personaje, pero qué mal que está dibujado. Tipo, está bien. Las proporciones estaban bien, ponele. Pero se me hace como que es muy mal diseño de personaje. Y siento que no tiene amor. Siento que no tiene amor. Pobre. Una firmita que ponía en mis dibujos. Esto fue para el video de cómo usar Sai como un capo. La pastel girl. Que acá me empezó a salvar pastel girl con sus conceptos bonitos. Y tipo, miren. Miren qué lindo se ve un dibujo. Porque los anteriores dibujos ven que tipo... No es que estén tan mal chicos en proporciones, en las ideas, ¿no? Pero miren lo que pasa cuando junto lo que yo sé con conceptos bonitos. Con colores lindos, con fondos un poco más elaborados, que tengan objetos, con un Chosti Plus extra, con el heladito en la mano, con los accesorios. Eso es lo que siento que a mí me falta mucho. Tener colores, accesorios, o ¿cómo se les dice? Props. Porque también en fotografía, cuando salimos a hacer fotos con un amigo, me dice, tráete algo de prop. Y tipo, algo de prop puede ser una mochila, un tamagotchi, unos lentes, una cámara de fotos, un micrófono. No sé, auriculares. O sea, todas esas pequeñas cosas que uno agrega a la foto, también se aplica así, a dibujos. Uff, este dibujito. Tiene los ojos muy juntos y chiquititos y hacia abajo. Es como que... T con lechita, versión dibujito. Uff. Cuando era adolescente, iba mucho al techo de mi casa y me sentaba nomás. O grababa boludeces. La primera captura que se ve es de un video de 2011, creo, que se llama El Mareo. La segunda captura es de Monster, de Night Music, que hice el video del ending del Best Agosto Ever. Y la última captura es del video de fin de año de 2018. Oh, esto es de cuadernos viejos, una vuelta que nos íbamos... Estábamos en el Mar del Plata y quise imaginarme cómo nos veríamos todos bien dibujados. E hice este collage de, bueno, una Meri, un Kaito, Jesús, Kamui, Yuri, Lenchu y Envy. Y alguien me dibujó en Twitter toda esta escena, pero bien. Y fue como re cute. Ah, y estos chivis los hice para llaveritos. Y la verdad que me gustaron, pero están medio chuequitos. Si vos agarras esta imagen y la espejas, te das cuenta de muchas deformidades. Me gustaba, pero aún así siento que me falta eso, chicos, de que necesitan un poco más de detalle o un poco más de color. Uy, la Meri Zombie, que si no los puedo dejar acá arriba a la derecha, se los voy a dejar en la descripción del video. Este dibujo me gusta, me gusta. Perrito y zorrita. Ese perrito, hoy en día lo dibujo mucho más cute. Bueno, hoy en día no, porque ya está muerto y no lo dibujo más. Pero cuando lo volví a dibujar, lo dibujaba mucho más cute. Uff, este dibujo, chicos, me da una bronca. Yo siento que esta clase de dibujos son los que yo hago cuando tengo artblock y me esfuerzo a hacerlos de todas formas. Acá había una idea, había una linda ambientación, ponerle, o sea, no iba a ser un fondo triste, blanco o rayitas de colores y nada más. Y estábamos haciendo una acción. Tenía todas las cosas que podrían haber hecho que sea un buen dibujo y aún así yo por estar en un artblock y forzarme a dibujar de todas formas me salió feo. Me salió sin ganas, me salió sin vida, me salió triste, me salió desproporcionado. Otra cosa que me pasa es que mi ropa suele ser de colores poco llamativos o por lo menos en este entonces. Entonces yo cuando me tenía que dibujar, me dibujaba acá con un buzo gris y siento que eso también le resta puntos. Paréntesis, chicos. Yo sé que muchos consideran que yo dibujo bien, después andan comentando, ay, me andas criticando a tal dibujo, ojalá yo dibujara así. Chicos, estamos siendo acá muy quisquillosos con las críticas. Porque sí, porque tengo ganas, porque puedo, porque tengo un espacio. Es que no puedo solamente mirar y decir, ay, qué lindo, siguiente. Porque realmente no siento que sea así. Yo siento que lo veo y tengo un montón de cosas que corregirlas que hoy en día, por suerte, las puedo percibir y las podría ser mejor. Pero no tengo ganas de hacer un redraw, un redraw de esto. Este dibujo lo hice para practicar y para transmitir sentimientos. Uff, este Chosti Plus me gusta y lo odio. Está feo, sinceramente está feo. Tengo unos problemas para dibujar las manchas de Chosti Plus. Ahora ya no tanto, pero aún sí. Porque Chosti Plus es una gata tigradita, pero con manchas de naranja y partes más grises. Uff, esto fue de un dibujo. Este dibujo me gusta más. Son unos chobis bastante tranquilos, con poco detalle. Sí, me gusta mucho la ropa que le dibujo a Chosti siempre. Porque a mí me gusta esa ropa, pero si yo me la pongo siento que no va con mi estilo, ¿ok? Entonces a Chosti aprovecho y le pongo todas las cosas cute que quiera. Acá siento que ella estaba yendo por buen camino. Hay una speedpaint que contiene este dibujo y creo que les dije que saqué la inspiración de una foto de Night Muses, que estaba en algo así. Uff, el Alesis. Acá nació el Alesis, chicos. Me cae re bien el Alesis. Che, tiene la pata re chiquita. ¿Qué pasó, Melissa? Ay, Dios. Acá siento que lo que más me falló fue que a los ojos de Kaito le falta que... O sea, tiene sus ojos celestes, ¿ok? Y el puntito negro del medio debería haber sido negro porque acá está como de un azul más oscuro. Y siento que lo hace parecer como si tuviese algún problema en los ojos. Y no es la idea. Y me hace triste eso. Bueno, más allá de eso también tiene la cara como muy redondeada. No me gusta. La idea estaba linda. Creo yo que yo estaba muy confiada de mi paleta de colores y simplemente me dejaba fluir y al final no eran las mejores selecciones de colores que podría haber hecho. Ay, estos chivis. Estos fueron stickersitos que todavía los tengo. O sea, los tengo para vender cuando vaya a eventos algún día de nuevo. Este dibujito, este creo que es uno de los que más me gusta. Me gusta la idea de la ropita. Me gusta el fondito. Me gusta el Chosti Plus. Está re cute ese Chosti Plus. Este dibujo pertenece a la misma familia, pero es el que menos me gusta. Me gusta cómo salió Mero. La merista media chueca a la cara. Y tenía muchos problemas para elegir los colores. Quería que fuera lila, pero no sabía qué clase de lila. Y no sabía con qué otros colores complementarlo. Este dibujo me gusta. Este dibujo me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. El mero mochilero. Me gusta cómo salió la carita, las proporciones, su corpito, todo. Salió como petisito, ¿no? Pero bueno. Chicos, Mero no es muy alto tampoco. Mide 1,71. Lo hice en un video. Estos son archivos con varios dibujos que yo los compagino de esta forma para después mandarlos a imprimir. Uy, qué bien el recolor, que también tiene un video, que se los puedo dejar acá, se los dejo en la descripción del video. El recolor, que eso también lo hicimos para ahí. Ay, la colaboración con Pidya, la primera colaboración que hicimos. Y qué mezclete que fue cuando estábamos poniéndonos de acuerdo. Ay, bueno, y hagamos así como que vos imitas mi estilo y yo el tuyo. Y ay, pero en tu canal yo voy a reaccionar. Y estábamos ahí re mezclados, pero no re gustó cómo quedó. Y a mí me gusta cómo quedó este dibujito, el estilo mezclado. Este es nuestro hijo, arre. Y después está nuestro otro hijo, que es el estilo de Mary, hecho por mí yo, arre. Uy, este fue el primer dibujo que hice con mi bella tableta grandota. Esta tableta que me mandaron la gente de XP Pen y fue como... Fue en noviembre 2018, wow. Y la probé por primera vez dibujando esto y me gustó bastante. Acá también estuve probando. Esto lo había subido a Patreon. Esto también. Ay, Dios, miren qué desproporciona. Está re cabezona, ¿no? Esto también lo dibujé como práctica. Hice todas las líneas por line art sin soltar nunca el lápiz. Solo una persona. Ay, no puedo. Solo una persona me importa realmente. Este dibujito me gusta. Este dibujito me gusta. La tengo pegada acá en mi placard. Me gusta mucho la Chosti Plus. Como dije en el Speed Paint, me lamento que me haya salido como flaquita. Yo la quería hacer más re chonchita, ya que Chosti Plus es una gatita gordita. Hoy en día ya no, pero en aquel entonces sí. Me gustan los colores. Si bien a mí lo que más me representa son los dibujos como con colores fríos, noche y esas cosas, sí que disfruto mucho más ver cuando tengo dibujos así, coloridos. Este dibujito lo hice para foto de perfil, en redes sociales y todo eso. Me gustan mucho las proporciones de este Chobi. Un poquito más cabezón de lo que me gustaría, pero me gusta. Este dibujo jamás lo subí a ningún lado. Creo que solamente a Patreon. No sé si lo habré subido a The N Art. Me gusta mucho la Meri. El Kaito está bastante bien. En mi mente Kaito es un poco más hombre aún. Algún día vamos a hacer ese video de dibujando Kaitos hasta que me salga bien. Pero me gusta mucho igual. Este dibujo es como re dinámico. Es mi goals de lo que yo siempre les digo. Ay, no, dibujo re estático, re estático. Bueno, yo quiero dibujar así de dinámico una vez más. Esto es lo contrario a dibujar cuando estás en bloqueo artístico. Esto es dibujar cuando estás en tu momento dibujil. Siento que me salió lo mejor que me podía salir. Está igual como un poco chuequito algunas cosas, pero I'm happy con esto, boludo. Me gusta, me gusta. Esto fue intentando redibujar algo de un cuaderno. Creo iba a ser un Kaito y una Meri. Ay, acá cuando estaba intentando. Acá, o sea, tipo, yo dibujando Kaito soy re feliz. Intenté dibujar otra cosa y como que no me salió. Bueno, acá ni siquiera intenté hacerlo dinámico. Este fue uno de los primeros dibujos que hice con esta tableta. De hecho, ese dibujo lo hice para la review de la tableta. Ay, este dibujo me gusta. Siempre me preguntan, ¿Elisa cuándo vas a hacer esto? Parte 2, con más cuerpos de mujeres. O principalmente les interesa que yo haga cuerpos de hombres. La verdad que no sé, pero algún día lo haré. Es que, ay, no me gustan tanto los hombres físicamente como para dibujarlos. Siento que las mujeres son, bueno, los cuerpos femeninos o femeninos. Ay, ¿cómo se dice correctamente? Ay, no sé, estoy reconfundida. Pero bueno, me atrae mucho más dibujar cuerpos así, que tienen curvitas. No sé, estos cuerpos son mucho más divertidos de dibujar para mí. Pero todo puede suceder. Me ha pasado un par de veces que me puse a estudiar cómo dibujar los músculos bien masculinos y todas esas vergas. Y terminó siendo interesante y me terminó gustando. Así que debería forzarme a hacerlo. Así como aquella vez me forcé a dibujar esto y terminó siendo re entretenido para mí. Like para que haga eso. Ay, este challenge, pobre piba, está re cabezona. Los colores un asco, asco, asco. Pero bueno, mucho mejor. Aún así sigue estando cabezona la señora. Uff, este dibujo estaba bueno. O sea, este dibujo. Estos tres dibujos estaban buenos porque me forcé a dibujar personajes diferentes. Me cagó un poco que no se me pareciera tanto el dibujo a los personajes de los Sims, ¿no? Siento que me ayudó a soltar un poco más la mano. Wow. Y esto es el Lameris 2018 Art Summary. Che re desproporcional los estilos. Y lo poco que dibujé en marzo, abril y mayo. Ah, es que estuve en Japón. Y bueno, antes desde Japón estaba preparándome un montón de videos para dejar. Y después me explotó la computadora y no los pude subir. Y después en Japón vine a Argentina y me corté el pelo. Y estuve preparando un montón de cosas para eventos. Y después cuando volví empecé a dibujar de nuevo. Y eso fue todo por el día de hoy. Arrenos mentiras. Falta 2019 chicos. Y acá... Ay no, pero, 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 pero. Vamos a entrar a ver. Bueno, cosas para imprimir son las mismas mierdas que ya vimos. Pero más chiquito, más grande. Pines también. Lo mismo, más chiquito, más grande. Qué feo dibujo, boludo. No puedo creer que haya hecho un pin de esto. Perdón chicos. Perdón por menospreciar mi arte. Pero sinceramente, o sea, yo veo esto y veo tristeza. Veo tristeza e impotencia. Y bloqueo artístico. Lo mismo con vos, lo mismo con vos. I'm so sorry. Sé que hay gente que no le gusta que sea mala conmigo misma chicos. Pero no puedo, no puedo. Sería mentira si yo les dijera. Ay, qué lindo. No, no, qué cute. No, es mentira. Yo lo veo y es como que, qué triste boludo, qué triste. Pero bueno, ya, ya mejoré, mejoré chicos. Lo prometo. Arre. Tengo todavía mis carencias, pero mejoré. Y estoy mucho más conforme con cómo dibujo hoy en día, ok. Ese es el lado positivo. Eh, bocetitos. Vamos a ver bocetitos. El Alesi. Ah, probando. Probando la tableta. Mira, este boceto estaba más lindo que el terminado. Pero bueno. Ah, ¿esta qué fue? Quise dibujar a Yuko. Quise dibujar a Yuko. Uy, ¿qué pasó? Mira, veo este patrón en mis dibujos de 2018. Como que muchas veces como que la cara estaba como chiquita, ¿no? Porque acá es como que tendría que ensanchar un poquito más. No sé. Ah, qué cute. Pero entiendo por qué no lo terminé. Lo mismo, boludo. Como que están muy cabezones. O sea, miren mis proporciones de labia real, tipo. No tengo un cráneo tan grande. A mí me gustaría tener un poco más redondeada la cabeza, ¿no? Que, de hecho, para eso están los peinados esos en los que te suben el volumen. Para mí es más atractivo así. Yo cuando veo chicas que tienen el cráneo más redondo, me atrae mucho más. Pero siento que en los dibujos estos me estaba yendo al extremo. Y estaba haciendo como esto muy chiquito y esto muy grandote. Oh, mira qué boceto tan extraño. Yo no solía hacer bocetos con tantas líneas. Esto iba a ser Yusuke, Yuko, Yuri y la Meri. ¿Qué va a ser esto? Es una Meri, obviamente. ¿Te harán el doy a like? Porque esas cosas así me hacen pensar que son luces. Mira, la cara de Meri está como más inclinada hacia abajo que el dibujo final. Está muy cortita. Otro patrón que siento que tienen mis dibujos es que suelo dibujar las patas muy cortitas. Porque yo estoy acostumbrada a verme a mí y yo tengo las piernas cortas. Entonces suelo hacerle eso a todos mis personajes. Y eso es algo que tengo que darme cuenta y dejar de hacerlo. Igual ya no dibujo mucho cuervo completo, pero... Ay, mirá, en el dibujo original hay una Meri de fondo que iba a estar sacando una foto. El otro boceto, ¿se acuerdan? Che, igual la Meri está recabezona y el mero medio raro y todo. Interesante, interesante, interesante. Ah, no hay más. Ahora sí, pasemos a la carpeta de 2019. Vamos a empezar por la carpeta... Sí, porque acá tengo un montón de cosas sueltas. Ay, cute. Cute. En la carpeta de 2019 tengo un montón de cosas sueltas, pero lo principal es la carpeta que se llama Terminados. Este es el primer dibujo terminado que tengo. Tiene un speedpaint, no me acuerdo cómo se llama. La colaboración de Navidad que se subió en enero o febrero con 20 millones de guachas de YouTube. Estuvo re divertido eso. Che, habría que volver a hacerlo, pero nos vamos a tardar mil años. Siento que la cara tiene todavía unos problemas de proporciones en la cabeza. Como que siento que está muy cuadrado todo. Pero me gusta cómo dibujé los pliegues de la ropa del cosito ese que tiene. Y todo lo demás en general me gusta. Menos la composición, ¿no? Hice una composición medio chota. Porque las chicas con la misma idea hicieron una composición más bonita. Este dibujo sí me gusta. Este dibujo me gusta. Acá fue que empecé a hacer eso de agarrar paletas de colores de Pinterest. Y hacer un dibujo a partir de eso. Y también agarré la idea de hacer situaciones de los Sims. Ay, ¿se acuerdan de los Sims? Y justamente, chicos, esas son dos cosas que les dije que me faltaban en los dibujos de 2018. Elegir bien los colores, porque yo estaba muy confiada de que mis colores eran lindos. Pero aún así siento que les faltaban. Y tomar alguna idea o concepto o ropa o cosas así. Porque si no, eran re vacíos los dibujos. Eran poses con fondos blancos, ¿no? Y acá es como que está la idea de que represento un capítulo de los Sims. Tenemos ropa de los Sims. Tengo un arma. Alexis tiene un celular. Tenemos una paleta de colores de Pinterest. Siento que todas esas cosas ayudan un montón al que el dibujo sea mucho mejor. Y mucho más entretenido. Y me gustó un montón, la verdad. Esto lo hice una print. Este es un redibujo de un dibujo de 2009, 2010. Tiene su video. Me gusta mucho. Me dijeron mucho de que Mero tiene las patas, los pies, como más chiquitos que yo. La idea era de que el pie no esté así y así. Esta es la pata de Mary. Este es el pie de Mero. El de Mero se supone que estaba más así. Y por eso se ve como más cortito. Pero no lo pude dibujar representando correctamente lo que quería y parece como que tiene la pata más corta y so sad. Pero bueno. Otro dibujo con paletas de colores de Pinterest, inspirado en capítulos de los Sims. Este no me gusta tanto. Esto simplemente lo hice y lo mostré en un video. No hay una speedpaint de muchos speedpaint en un video y ya está. Para la portada de cuando hice los videos jugando Ragnarok. Me re emocioné. Yo les dije chicos, yo me emociono dos semanas y después se me quita el vicio enseguida. Pero bueno, hice esta print conmemorando mi vuelta al Ragnarok. Y me gusta mucho. También la tengo pegada. Ven que acá, por ejemplo, otra vez. Tomé la idea de vestuario de Ragnarok. Los colores más o menos inspirados en eso también. La Mary Empanada. Esto fue para un pin barra stickers que todavía tengo. Este también. Dinosaurio con Chalina. Son referencias a cosas que pasaban en cuadernos viejos. Este también. Este también. Charizo mariposa. Me encanta como suena Charizo mariposa. Y nada. Este dibujo tiene un video que es contando un sueño. Porque justamente se trata de dibujar un sueño. Ay, che, que lindas que estaban las nubes. Me gusta este dibujo también. La portada del segundo video del Ragnarok. Que estaba con Dani y Lara. Me encanta como suena Dani y Lara. Suena como un nombre de alguien re importante. Es un amigo. Que conozco hace miles de años. Y nada, jugamos Ragnarok juntitos. Y se vio en ese segundo video del Ragnarok. Esto también referencia a cuadernos viejos. Que si no vieron la serie de cuadernos viejos chicos. Les voy a dejar en la descripción del video el link a la lista de reproducción. Porque es muy divertido. No sé. A mí me re gustó grabar toda la serie. Tengo un tallón en la cabeza. Intenso que soy mágica. También referencias a cuadernos viejos. Esto fue como varios dibujos sencillos. Que fueron pines y stickers. Pero que me gustan mucho. Porque representan cosas de cuadernos viejos. El cumpleaños de Kaito. Che, pero esto sigue siendo febrero. Boludo. Lo dibujé un montón. Todo ese enero. Arre. Porque esto lo dibujé para el cumpleaños de Kaito. Esto también tiene su video. Y bueno. Esto también sale en ese video. Después dibujé esto. Que lo subí a Patreon. Creo que en ningún lado más. Che. Está como muy escotado. ¿No? Yo ahora me doy cuenta. Que siempre trato de que se vean las clavículas. Pero siento como que es como muy escotado. Mis remeras en realidad me tapan la clavícula. Tengo que tomar en cuenta eso. Este enero lo dibujé para intentar colorear. Con otro estilo un poco más complejo. Que yo usaba antes. Y me di cuenta de que lo re olvidé. No sé cómo hacerlo. Y se nota. Se nota. Yo siento como que el dibujo se ve muy coloreado a lo amateur. Ah. Esto lo hice para entender. ¿Qué soy yo? Porque a la hora de crear a Matcha. Tenía que entender que era lo contrario a mí. Y yo no sabía que soy yo. Y entonces hice las dos caras de Mary. Soy activa, animada, extrovertida, laburadora, esforzarse, alegre, paja, pito, anti, introvertida, procastrita, amargada, capichos, frutas, siatas, bócalas, caipas, orden, y empiezas, colores, pasteles, y o fríos, dulces, montañas, cantar, bailar, dibujar, recordar, prolígida. Sí, siento que todas esas cosas me representan totalmente. Y entonces a partir de eso fue que nació Matcha como mi alter ego. O anti, no me acuerdo cómo se llamaba, anti, yo, arre. Me encanta Matcha, me encanta Matcha. De mis personajes más bellos. Acá también fue que empecé a notar que me gusta mucho cómo quedan los colores cálidos en los dibujos. Como dije, a mí me representa mucho más el invierno, la noche, los colores fríos. Pero no puedo negar que los colores cálidos se ven tan lindos en los dibujos. Así que a partir de ese momento empecé a dibujar mucho más con colores cálidos. Uff, esto fue para unas libretitas que hice. En su momento me gustaron esta Mary, tiene el cuello muy largo. Y tenía el flequillo muy corto. Yo tengo el flequillo más o menos así hoy en día. Pero siento que para dibujar queda mejor si me dibujo con el flequillo un poco más largo. Acá fue donde dibujé a todos mis saucís conmigo. Y estaban bastante bien. Pero estaba en un momento de mi vida en el cual dibujaba a todos bastante más cortos de lo que realmente somos. Yo soy pequeña. Pero ahí parece que mido 1,50, ¿no? 1,61. Colaboración con las niñas también de YouTube. ¿Ven acá? Estas proporciones se ven más a mi gusto. Incluso un poquito más alto de lo que me gustaría me dibujé. Pero está bien. Esta es una Mary de 2011, 2012 creo. Fue un speed paint. Muy random, muy random. Ay, acá hice este dibujito que me gusta mucho. Este es un sticker. No sé qué me pasaba. Mis proporciones iban y venían. Acá me hice súper peticita de nuevo, boludo. So, so sad. Este dibujo tiene un speed paint. Me gustan, me gustan los colores. Siento que todavía me falta algo muy importante para dibujar fondos. Acá quise dibujar un black and white y no me salió. O sea, estaba re sencillo y fue como, ay no, qué paja. La idea era dibujar a todos mis gatos en este estilo. Y acá sí me salió el push push. Y acá me salió el perrito. Estos dos me encantan. Pero ven que este es como muy sencillo y feo. Arre, perdón, black and white. Pero me encanta este push. De hecho, tengo puesta la remera del perrito ahora. Lo hice de remera, chicos. Lo hice camiseta y me gusta muchísimo. Lástima que perrito murió. Arre. Y no me gustaría vender merch con la imagen de un gato muerto, ¿ok? La del push creo que quizás sí la haría remera y la vendería. Esto fue wallpaper para los patreons. También lo debería subir para miembros del canal. Bueno, siento que en este punto aprendí a dibujar gatos de otra manera. Y es como que fue un antes y un después en la historia de dibujar gatos meridianos. Este dibujo, no me acuerdo por qué lo hice. Pero estaba mostrando algo a Cele y dibujé esta Mary con mouse. Y cuando le quise pintar un ojo, me pintó todo el ojo y me dijo, Ay, a Cele un cosito así, celeste, como a Sans. Sans de, ¿cómo se llama el de juego? Ese, que yo no lo conozco. Y lo guardé así. Y Cele se ríe y dice, Wow, podemos decir que hay un dibujo oficial de Mary Sans. Y bueno, es muy random, es muy random. El push, este es el diseño que hice en remera, que tiene las letras amarillas y este tiene el fondo amarillo. Esta Mary tiene cara de perrito, porque yo sé que tengo mucha cara de perrito de ciertas maneras. Entonces me quise dibujar con cara de perrito. A Echen estuvimos mirando los nombres de los dibujos, pero probablemente dicen pelotudeces. Este dibujo lo hice para suplantar el anterior dibujito que había hecho para redes sociales, con mi pelo más actualizado. Y no me gustó. Este dibujo me gusta muchísimo. Y lo hice pensando que sea diseño para cuadernitos, para vender. Pero no me gustó al final. No me gustó y me da bronca, porque me gusta el dibujo, pero no me gusta como diseño para imprimirlo y hacerlo algo. Y es como sad. En cambio después hice este y me gustó mucho más. Siento que es mucho más llamativo que si me voy a dibujar a mí misma como un producto, use ropa así en los dibujos y no ropa así, que es la ropa que uso en la vida real. Obviamente la saqué de la aplicación de Pastel Girl. Acá los dos wallpapers. Esta es la parte de atrás del cuadernito. ¡Mi hija! ¡Ay, mi hija! Creo que nunca lo dije en YouTube, pero se llama Alicia, chicos. La hija de Celes se llama Paulina y esta se llama Alicia. No, también. Este video lo van a tener en la descripción del video. Me re gusta, me re gusta mi hija, loco. Me re gusta mi hija. Este dibujito me gusta mucho. ¿Salió una speedpaint, puede ser? Creo que sí. Era como un intento de estilo sencillo y colores llamativos para hacer un video con Kaito, con la canción Me gustas tanto, de Miranda. Más adelante vamos a ver algo de eso. Acá intentando dibujar a las chicas New. Esto tiene un video. Boludo, no puedo creer que haga videos tan de mierda. O sea, porque ahora lo veo como que, ¿cómo puedo hacer un video dibujando comida? Y siento que es un video malísimo. Esta Mary la dibujé para reemplazar la anterior Mary cara de perrito que era para redes sociales. Me gustan, me gustan los colores. Lo que odio es que tiene el cuello torcido, boludo. Está re mal centrado ese cuello. Y es como que siempre medio baja corregirlo. Y nada, es una pena. Esto fue un intento de dibujar como dibujo en cuadernos viejos, pero en digital. Nada, lo subí a Twitter, creo. Este dibujito era de un challenge, que también se lo dejo en la descripción del video. Pero acá está bien coloreado. Ay, el muchacho que apareció en mi sueño y que me acosté con él y me sentía re incómoda. Qué incómodo. Me gusta el diseño del señor, pero a la vez me da asco, porque en el sueño me daba asco. Muchos dibujos con Mero para un video, que era Mero con su nuevo corte de pelo, que en teoría sigue con ese corte de pelo, nada más que ahora como que lo tiene más despeinado. Este dibujo es el que más me gustó de todos, a pesar de que tiene la paleta de colores que menos me gustó. Los demás son muy feos, sinceramente son muy feos. Acá están mucho mejor las proporciones. Te acompaño en ese pulgar arriba, Mary. Sigo viéndome cortita, pero yo soy cortita en la vida real. El buzo siento que no está bien dibujado, pero está bien, está bien. Este video... Ven chicos, la mayoría de mis dibujos de acá tienen un video. Este dibujo me gusta. Me gustaría volver a hacer algo así, ¿no? ¿Qué podría surgir? Una vez más les digo que me gustan estos colores así, más cálidos. Me gusta dibujar el cielo. No sé, me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta la tortuga, me gusta la chu, me gusta el kaito. Me da pena que yo me haya dibujado tan fea acá, pero bueno, el que dijo que dibuja a Mary Banana, mala persona. Otro dibujo que les digo que me robó conceptos de otros lugares. Este es un redibujo de un dibujito muy viejo, que también tiene un video, se los voy a dejar en la descripción del video. Y me gusta mucho, me gusta que le puse amor al fondo, boludo. No sé por qué se me ocurrió que tenga como un... La pared, ¿no? O sea, que la pared tiene como un papel... ¿Cómo se dice? Tapizado. No. Bueno, cuestión. Que la pared tiene como un patrón de rosita. Eso se me hace de muy mal gusto. No sé por qué lo puse en su momento. Siento que lo puse como para remarcar la idea de la perspectiva y eso. Pero siento que con los cuadritos ya hubiese estado bien. Ah, este es un dibujo que se ve ahí atrás en los cuadritos. El cuadrito redondito tiene esto. Me encantan los dibujitos del fondo. Solamente hay uno que ya había sido hecho años atrás, que es este, que siento que tiene como mucho más sentido. En uno de estos videos de dibujos digitalotes, dibujotones, habrá salido este dibujo de acá, de nosotros en la playa. Pero bueno, después también dibujé las cosas que se ven de fondo. Que es este, que es un dibujo que existe, pero acá lo hice en este estilo. Lo mismo con este, que es del Challenge. Una Mary Ramdon. ¡Ay! ¿Y esto? Esto no me acordaba. Es un dibujo re random, boludo. ¡Ay! La Chosti Plus pseudo realista. Me arrepiento no haberle ponido orejitas, pero a la vez es como que hizo que tiene los ojos muy gigantes, ¿no? Igual siento que fue bastante bueno, por ser que yo nunca dibujo un estilo así, boludo. ¿Cómo pude hacer una nariz entendible? Pensé que iba a ser mucho más fail. ¡Ay! Mi diseño para bolsitas. Bolsitas meridianas. ¡Uf! Estos chivis me gustan. Me re gustan estos chivis. Estos chivis los hice para llaveritos, que ya les hice un montón de publicidad por mis redes sociales. Que es... ¡Ah! ¡Mi personaje! ¡Qué, qué, qué! ¡Ay! Que hicimos con Happis en algún video, que se los dejo acá en la descripción del video también. ¡Ah! Tienen un montón de videos para ver, por si no los vieron, chicos. Este fue un personaje que hice a partir de encuestas de Instagram. Y Happis hizo su personaje. Y iban a ser pareja. Esto fue algo que usé para el video de esto, seguramente. Este fue un dibujo que hice para reemplazar los anteriores de redes sociales. Acá ven que me sentía como el orto, pero ya estaba como sonriendo un poco. ¡Ah! ¡Respeten a mi bebé! ¡Ay! Es que me andaban criticando a mi hija por redes sociales, porque me decían ¡Ay, yo pensé que era un chico, pero no tiene tetas! ¡Tipo, respeten a mi bebé! No tienen que cuestionarle nada. Ustedes no van por la vida diciendo ¡Ay, pero no tenés tetas! ¡No sos mujer! ¡Ay, pero parecés hombre! No. Esas cosas son de mala educación. Ustedes saben, yo soy muy respetuosa con las personas que no existen. O sea, con Kaito, con mis osis. Y me da mucha bronca que les falten el respeto así. Dibujos aleatorios que hice para no perder la práctica. ¡Qué mal la proporción de este! ¡Este me gustó mucho! ¡Este me gustó mucho! O sea, creo que fue tipo un día que dibujé esto, esto, esto y este está genial. O sea, decime, ¿por qué tengo estas proporciones y después dibujado con estas proporciones? No lo sé. Falta de estudios, chicos. Y después dibujé esto y este dibujo así me gusta. Siento que me salió muy bien el pelo de Kaito, finalmente. Las proporciones están un poquitito más chibi de lo que quisiera. O sea, es como que Kaito en mi mente es un poco más hombre. ¡Ah! Pero bueno, está bastante bien, está bastante bien, está bastante bien. Y después dibujé esto y esto me gusta. Nomás siento que las líneas son como muy raras acá, ¿no? Tengo que fijarme cómo es la silueta de mi cara. Acá como que soy así y así, ¿no? Ahí. Y después ahí. 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 Y ahí. Y acá en el dibujo es como que soy línea recta y después acá. Siento que eso tengo que mejorar bastante. Esto fue mi fotito de perfil en redes sociales en Navidad. Después también dibujé esto. Esto fue como un montón de dibujitos que hice para practicar. Y después empecé a hacer dibujitos con este estilo para también para redes sociales. Y después hice este. Que este lo subí a Patreon. Creo nomás. Y... ¡Oh! Se terminó. Les quiero mostrar nomás. Ay, a ver. Para, 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 para. A ver. ¡Ay! Hay algo más que les quiero mostrar. Arre. Bueno, esto es para imprimir. Uy, no hay que esperar. ¡Ah! Estos son bocetos de un video que el año pasado volvió a hacer... En septiembre creo que habrá sido. Sí, sí, sí. Porque quería plata. Quería plata y dije voy a hacer una animación. Arre. Arre sincera la misma. No, en serio. Quería ponerme las pilas con el canal. Dije, bueno. Aunque no me guste voy a hacer una animación de mierda. A ver cómo le va. Y después me di mucha paja y no volví a hacer nunca más nada. Pero posta, porque ya no... Yo no hablo con Mero así. Y la verdad que no soy buena actuando. Y no me siento bien conmigo misma de hacer animaciones de este estilo si no lo siento. Así que no volví a hacer. Pero bueno, están estos bocetos. Posta, me acuerdo que quizás con esta en particular no tanto porque cuando son animaciones que se autocritican como que siento que es más válido, ¿no? Pero aún así me daba bastante cringe. Para los que me preguntan ¡Ay, Melissa! ¿Con qué aplicación animás? No es ninguna aplicación. Es una computadora. Es Sony Vegas. ¿Y cómo hago para que las boquitas se muevan en el momento que se tienen que mover? Nada. Me pongo a escuchar y digo ¡Ah! Acá dije acá. Entonces pongo una boquita que hace la letra A y después otra más cerrada y después otra que hace la A y así. Y por eso me tardo mil años. ¡Ja, ja! Y por eso me da mucha paja hacerlo. No, ¡Qué bajo! Nunca más, boludo. La siguiente carpeta es ¡Ay, bocetitos del video que iba a hacer con la canción Me gustas tanto y me parece que te has ido acostumbrando! ¿Qué pasó? Pasó que en realidad esa canción no me hace pensar en Kaito. Y yo quería hacer un video con Kaito y yo quería hacer un video con Kaito no quería hacer un video con otra persona porque o con una silueta misteriosa. Así que intenté hacer el video con Kaito pero Kaito estaba así como ¿Melissa va a no sentir nada por mí? Creo que no es la canción indicada para dedicarle a Kaito hoy en día o bueno ayer en día año pasado en día no la sentía o sea Kaito estaba todo el tiempo así como ¡Melissa me está dedicando esta canción y me parece que no tiene nada que ver señora! Y de hecho creo que el video se iba a tratar de algo así como que yo decía ¡Che Kaito yo te quiero mucho! Y Kaito me decía algo así como ¡Me parece que esta canción se la tenés que dedicar a ti! Para eso eran estos diseños y colores era para hacer un video con la canción Me gustas tanto con un estilo así bastante sencillo y con colores saturados y llamativos y diferentes No sé algún día quizás lo haga siento que hay otras canciones que podría usar para hacer videos para Kaito pero bueno no tengo ganas actualmente A ver ¡Ah! Y el video que hicimos con CL ¿Se acuerdan? ¿Qué dibujitos tan sencillos? ¡Ah! Este es el dibujito de la CL que más icons Acá intenté hacer mis letritas homosexuales y no ¿Se acuerdan de esto? Guardé todas las capturas ¿Se las subo a algún lado a los miembros del canal para que me dibujan encima? ¡Me encanta! ¡Me encanta esto ahí! Estuvo divertido ese video Terminados Cosas para imprimir Bueno y después ¡Ay! ¡Mirá! Tengo esto de una vuelta que me uní a una llamada o no me acuerdo que era estaba Happy y estaba Flash y estábamos dibujando ahí Deberíamos intentar hacer eso de nuevo Che ¡Qué bien! Yo llegué y me puse a dibujar boludeces las otras ahí dibujando en serio Che esa Chori me gustó ¿Eh? Bastante bien Bastante bien ¡Ay! Este lo hizo CL Cute Paca Paca que está fea está este dibujo está esta fan de Mero ¡Uy! I'm your number one Esto yo lo quería para diseño de bolsitas o algo o una remera que diga esto I'm your number one y está dibujado mi gatito bonito Esto de video ¡Hola! ¡Ay! ¡Caitito! Acá está mi personaje con la Happy dibujito de la portada con Happy Esto lo hice en una transmisión en vivo esto es portada portada no esto es un diseño para cuadernitos ¡Ay! Acá está la Boludichi me re gusta esto me re gusta el diseño de la Boludichi necesito dibujarla en todos lados me encanta me encanta me encanta ¡Ay! los Wallpapers estos los tengo que subir para miembros del canal también y bueno muchachos ¡Ay! así llegamos al final de este video espero que les haya gustado este ultimote videote de dibujotes digitalotes viejototes porque no va a haber uno en muchos muchos años ustedes saben que la idea de videos así es mirar cosas bien en la lejanía del tiempo atrás qué forma tan extraña de decir cosas viejas ¡Arre! pero bueno ya conocen todo lo que he dibujado cuadernos de dibujo conocen mis carpetas de dibujo digital obviamente tampoco es que sepan todo he censurado muchas cosas de cuadernos viejos y... y... ¿qué más? ¡Ay! y dibujos digitales que... por ahí los de señorito y griega que hice hace muchos años están guardados en otra carpeta y eso no nos vieron pero tampoco es que sumen muchas cosas ¿no? ahora me dieron ganas de dibujar hacía mucho que no dibujaba bueno me voy a poner dibujar chicos arre pero bueno muchachos esto ha sido todo para el día de hoy espero que les haya gustado este video yo por acá me despido y nos vemos en un próximo video bye bye ipsule ipsula ¿por qué? boludo mi mente me dice que ese es el ending y no y no lo puedo poner porque copyright pero no importa todo el video hecho este proceso estuvo acá chicos y no lo puedo poner